Buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Nuevo día, martes. Hoy es martes con un bote extraordinario. Hoy vamos a romper la panalla. 13.600 euros, fíjate tú, cualquier cosa. Y cinco concursantes que tenemos aquí con una gana de coger bote, porque cada uno para su cosita, uno para irse a Disney, el otro para arreglar cositas, el otro para tapar boquete. Aquí cada uno quiere hacer lo que sea y es digno de ver lo que van a hacer si se llevan el bote. Pero si no se lo llevan, también te pueden llevar 300 euritos. Hoy estamos a martes y alguno de vosotros tocará, ¿no, Jesús? Sí. Ayer te lo llevaste tú. Ayer me lo llevé yo. ¿Hoy te lo quieres seguir llevando? Hombre, quiero, quiero. La cosa es que mi compañero también concursa es complicado. Lo que pasa es que el personal no va a estar... ¿Qué tan dicen los niños en el colegio después de lo de Sócrates? Loco de... Vamos, los de Sócrates me lo van a recordar a mí y a mi familia. Siempre, ¿verdad? Pero por lo demás muy contento, muy contento. Sí, sí. Pues vamos a ver si se ponen contentos hoy otra vez. Vamos a ver. ¿Empezamos? Venga. Pues venga, vamos. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué significa la expresión mantenerse en sus trece? Estar empecinado en algo. Correcto. Deletrea la palabra cantamañanas. C-A-N-T-A-M-A-N-E-A-N-A. Correcto. Correcto. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta? Malombrando en El Padrino. Vito Corleone. Correcto. ¿Qué actor interpretaba al bandolero Curro Romero en la popular serie de televisión? Eh... Ay... Tragabuche. No, nadie. Era Curro Jiménez, no Curro Romero. Curro Romero, ¿tú te lo imaginas de bandolero? Es verdad. Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿bien? Ayer, a puntito nos quedamos ahí, ¿eh? A puntito, a puntito. A ver, Chipiona... Bueno, el faro de Chipiona, bueno, ahí hubo un pequeño lazo en Cádiz, Chipiona. Siendo tú de Cádiz, ¿eh? Digo, mi madre me va a matar, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Vamos hoy a ver si recuperamos? Sí. Pues venga, vamos contigo. Venga. Tiempo. ¿Qué peces suelen enterrar en la ceremonia que anuncia el fin del carnaval? Pescaíto. No, la sardina. Uf. Tierra de la sardina. Ya. Haz la cuenta, 63 más 22. 85. Correcto. Según las RAE, Pandero, Consonaja o Cascabeles. Cascabel, no sé, Cascabel. No, una pandereta. Sí. ¿Qué nombre de ciudad tiene Belén Cuesta en la Casa de Papel, Mantón o Manila? Manila. Correcto. ¿Cómo se llama coloquialmente alguna de las partes de Andalucía? Tiempo, me la voy a guardar para la siguiente. Antonio, ¿dispuesto a irnos hoy otra vez? No, no. Eso que ayer fue lunes, que los lunes son siempre más duros. Sí, los lunes son durillos. Vamos a ver el martes, ¿no? Vamos a ver. ¿Bien todo? Bien, bien. Más tranquilo, ¿no? Más fuerza. Después ya de lo de ayer y todo eso. Pues venga, vamos contigo. Tiempo. ¿Cómo se llama coloquialmente en algunas partes de Andalucía a la noria, tío vivo o atracciones de feria? Cacharrito. Cacharrito, correcto. Verdadero falso. El primer concierto que Michael Jackson dio en España fue en Marbella. Verdadero. Correcto. Continúa la canción del Fari. Cara viruri, cara virurá, yo no sé qué tiene que cada día... Me gustan más. Correcto. Adivina. Estando sano me cortan. Sin ser enfermo me curan. Y el loncha o pedacito dice que estoy exquisito. El jamón. El jamón, correcto. ¿Qué animal aparece rugiendo al comienzo de las películas de la Metro Gordon Bay? León, correcto. Correcto. Muy bien, Antonio. Hemos quitado la espinita de ayer, ¿eh? Vamos para arriba. Concha. Muy buena. ¿Bien todo? Bien, estupendo. ¿Por casita qué? Por casita, pues, encantado. Nos quedamos ahí a puntito, pero bueno. Hoy tampoco te has traído croquetas ni nada, ¿no? No, hijo, no. Yo ya te las voy a encargar para el próximo día. Hombre, por favor, esas croquetitas así de choco, que esto está como de muerte. Anda, que en Huelva. Pues venga, vamos contigo. Tiempo. Verdadero o falso. El palacio de Villar Don Pardo se encuentra en Jaén. Verdadero. Correcto. Según el refranero, en Ablir corta un cardo y te crecen... Mil. Mil, correcto. Verdadero o falso. Existen los minios de tres ojos. Verdadero. No, es falso. ¿Cómo se dice oreja en inglés? Oreja. No. ¿Qué? ¿Cómo se dice pelo en inglés? Me he dado ahí. Tiempo. ¡Ay! ¡Ay, el inglés! 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 ¿Qué sería el inglés por los pelos? ¡Ay, el inglés! Paula. Buenas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Contenta? Bien, sí. ¿No se te nota mucho que estés contenta? Los nervios, los nervios. Ahora ya sí, ahora ya sí. Tú es que tienes un... Las facciones tuyas son de serie. ¿Te lo dices? Sí, me lo dices mucho. Sí, ¿verdad? Sí, pero luego todo lo contrario. Ya, ya, pero bueno. Pero... Ayer la presle y eso, y la paloma son Basilio. Bueno, ¿vamos contigo? Venga. Pues venga. Tiempo. ¿Con qué tipo de gimnasia relacionas la cinta, los aros y las mazas? Rítmica. Correcto. ¿Qué nombre de pieza metálica se da a los besos apasionados? Tornillo. Tornillo, correcto. ¿A quién besaba la perrita dama en la película de animación de Walt Disney? Al vagabundo. Correcto. ¿Verdadero o falso la ciudad del Vaticano tiene salida armada? Falso. Falso, correcto. ¿En qué ciudad italiana está el castillo de Sant'Angelo? Roma. Correcto. Bien, muy bien. Muy bien, Paula. Perfecto. He contestado un montón. Amigos, vamos a ver los puntitos que tenemos. Vamos a hacer un recuentito. ¡Buf! 850 puntos. Casi, casi, casi como ayer. Una preguntita menos, pero magnífico también. Pues vamos a ver qué hacemos con estos puntos en la segunda ronda. ¿Lo queréis ver? Pues venga, ya estamos ahí. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a ver qué va a ocurrir en esta segunda fase. Antonio, tenemos 850 puntos. Y son ya un montón, ¿eh? Tú ayer te fuiste el primero y me voy a poner aquí encabezando esto, ¿verdad? Llegaste aquí como una ola. Y vamos a ver lo que has hecho en el casting. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver lo que se le ocurrió a Antonio. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que se le ocurrió a Antonio. Antonio, ¿qué palo más grande tiene? Es lo que hacemos, ¿qué hacemos? Yo pido perdón. No, no, perdón no. Lo que te tienes que esconder para que no te busque la policía ni quiera. Antonio, un dueto con la más grande hay que echarle valor, ¿eh? Y más sin saberse la letra. No, es que la canción iba más lenta que yo. Ya, ya, no, es que era ella. El fallo era de Rocío Jurado, que no se sabía la canción. Vamos a dejarlo ahí, Antonio. Sí, vamos a dejarlo. Vamos. Bueno, recuerdo que os voy a hacer ahora, voy a leer los supuestos a cada uno de vosotros. Yo os voy a leer seis supuestos, pero voy a hacer cinco preguntas. Una de ellas, lo mismo, puede ser verdadera o no. ¿Vale? Pues venga, Antonio, te leo tus supuestos, bromas aparte ya. Los tuyos son lantaca, tustaca, patantaca, petaca, tacataca, guataca. Son todas palabras que terminan en aca, pero que si estás atento las vas a resolver seguro. Primera pregunta, tiempo. En El Salvador y Honduras es una tortilla dura, hecha de harina de maíz, manteca y sal, cubierta de caramelo o miel. ¿Tustaca? Tustaca, correcto. Aquí te dice, totustaca. Está buenísimo esto, ¿verdad? Siguiente. Entonces tú la pruebes y dices, totustaca. Tustaca con tomate y aceite. Uy, esto está. Siguiente, tiempo. Culebrina de poco calibre, usada entre los malayos, joloanos y otros pueblos orientales. ¿Lantaca? Lantaca, correcto. Siguiente. Tiempo. Se trata de una persona con dificultades para caminar. Patantaca. Correcto. Siguiente. Tiempo. Estucia de cuero, metal u otra materia adecuada, que sirve para llevar cigarros o tabaco picado. Petaca. Correcto. Última. Tiempo. Andador metálico con asiento de lona y ruedecillas en las patas para que los niños aprendan a andar sin caerse. El tacatá. El tacatá. Correcto. Antonio, mil puntazos. Muy bien. Mil puntatos. Como diría a lo mejor en Sudamérica, mil puntatos. Paula. Vamos a dar. Voy contigo. Tus supuestos ton. viejas friendo huevos, el triunfo de Baco, rendición de Breda, las meninas, Venus del espejo, la fragua de Vulcano. Cuadro. Cuadros de Velázquez o no. Puede que haya alguno que no sea. Vale. Ya sabéis que son seis que yo os doy y hay cinco que sí. Uno puede ser o no. Pues voy contigo. Primera. Tiempo. Es un cuadro de juventud pintado en Sevilla en 1618, solo un año después de su examen como pintor. El triunfo de Baco. No. Siguiente. Tiempo. En 1634 vendió esta obra a la corona para la decoración del nuevo Palacio del Buen Retiro. El triunfo de Baco. No. Siguiente. Se trata de un tema mitológico al que Velázquez da trato mundano y mucha sensualidad. Venus del espejo. Correcto. Venus del espejo. Siguiente. Tiempo. En 1629 y conservada en el Museo del Prado es conocida popularmente como los borrachos. El triunfo de Baco. Ese sí es correcto. El triunfo de Baco. Última. Tiempo. Es una de sus obras más conocidas y se conoce también como la familia de Felipe IV. Las Meninas. Las Meninas. Correcto. Fallado. Es un cuadro de juventud pintado en Sevilla en el 18. Solo un año después de su examen de pintor fue vieja friando huevos. En el 34-22 esta obra, la corona para la decoración del nuevo palacio del Buen Retiro, era la fragua de Vulcano. Y ya está, 910 puntos. Pues muy bien. Jesús. Vamos. Vamos contigo. Venga, estamos preparados. Pues mira, tus supuestos son Los Amantes Pasajeros, Volver, La Mala Educación, La Ley del Deseo, La Flor de Mi Secreto, Carne Trémula. ¿A qué te suena? Creo que son películas, ¿no? ¿De quién? De Almodóvar. ¿De Almodóvar? Todas son películas de Almodóvar. ¿O no? ¿O no? Primera pregunta, Jesús. Tiempo. El personaje de Benigno, protagonista de esta película, está inspirado en Roberto Benigni, íntimo amigo de Almodóvar. ¿La Flor de Mi Secreto? No. Siguiente. Tiempo. De entre las novelas escritas por la protagonista surge el argumento de volver. ¿Volver? No. Siguiente. Tiempo. Fue la primera película de Almodóvar en la que trabajó Penélope Cruz. ¿Volver? No. Vaya, por Dios. Tú con tres niños y hijos no va al cine nunca, ¿no? Se ve que no, ¿no? Con dos, ¿no? Con dos niños no va al cine nunca. No estoy en mucho Almodóvar. Pues vamos con la otra. Tiempo. Película con nombre de tango en la que Carmen Maura, a la que dan por muerta, reaparece por sorpresa. ¿La Ley del Deseo? No. Que no sé. Película con nombre de tango, te he dicho. Siguiente. Tiempo. Tres de los tripulantes de un avión bailan una divertida coreografía del tema I Am So Exist. Los amantes pasajeros. Correcto. Correcto. O mira, ha fallado el personaje de Benigno, protagonista, está inspirado en Roberto Benigni. Ese era La mala educación. De entre las novelas escritas por la protagonista surge el argumento de Volver, era La flor de mi secreto. Fue la primera película de Almodóvar en la que trabajó Penélope Cruz, era Carne y Trémula. Y la otra que ha fallado es Película con nombre de tango, es Volver. ¿Vale? O sea, 160. Cristina, te leo los tuyos. Son Ed Sheeran, Justin Tamberlake, Alicia Keys, Prince, Tina Turner, Sting. Vale. Son cantantes que han cantado con Beyoncé. Venga. Primera. Este músico británico ganó en 2012 los galardones de Artista, Revelación y Mejor Solista Británico en los Brit Awards. Tiempo. Es Sheeran. Es Sheeran. Correcto. Siguiente. Beyoncé canta aquí con este intérprete norteamericano casado con la exmodelo y actriz Jessica Biel. Tiempo. Con Justin Timberlake. Justin Timberlake. Correcto. Siguiente. Esta cantante dijo no al maquillaje y lleva llaves en su apellido. ¿Quién es? Tiempo. Alicia Keys. Alicia Keys. Correcto. Siguiente. Beyoncé une su voz a la de este príncipe del pop en uno de los temas clásicos de su repertorio. Tiempo. Prince. Prince. Correcto. Última. Beyoncé interpreta este clásico con una diva de voz poderosa y melena leonina, conocida como la reina del rock. Tiempo. Tina Turner. Tina Turner. Correcto. Tina, muy bien. Un plenito. Mil puntitos. Venga. Concha. Venga, vamos allá. Vamos contigo. Tus supuestos son Martes, Guarros, Guamba, Blandillo, Sash, Chillón. Son localidades españolas con nombres curiosos. Oh. Todos son, estos son nombres de pueblo. Venga, vamos allá a ver lo que sale. Pues venga, vamos. Tiempo. Tiempo. Este pueblo de Ciudad Real comparte nombre con el clavo que sirve para tablas finas o de muy poca calidad. ¿Blandillo? No. Siguiente. Siguiente. Esta localidad vallisoletana comparte nombre con un rey visigodo. Guamba. Guamba. Correcto. Siguiente. Tiempo. Además de ser un municipio gallego, Sheldon Cooper te lo da en toda la boca. Zaz. Zaz. Correcto. Siguiente. Tiempo. Es una localidad almeriense. Guarros. Guarros. Correcto. Siguiente. Tiempo. A pesar del nombre, los habitantes de esta localidad pirenaica no tienen mala suerte los días 13. Martes. Martes. Correcto. Sol ha fallado este pueblo de Ciudad Real. Comparte nombre con el clavo que sirve para tablas finas o de muy poca calidad. Es Chillón. 950 puntos. Bueno, está muy bien, ¿verdad? Vamos a hacer un recuentito a ver a esta hora. De ahora no se ve cómo está nuestro ranking. Vamos a verlo. Antonio en primera posición, que no se quiere ir hoy. Ha empezado con Cristina. Y Jesús está al final en peligro de irnos hasta mañana. Pero vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurre en esta fase 3. Vamos a verlo ya. Venga. Tengo una cosa que decir a vosotros que estáis ahí en casita. Vosotros sabéis de qué va este programa, ¿verdad? Que es un programa de preguntas y respuestas donde damos a conocer muchas cosas, donde aprendemos, donde nos divertimos, donde recordamos cosas que no sabíamos. O mejor dicho, recordamos cosas que sabíamos pero que estaban ahí. Pero nuestros concursantes, puede ser que creyeran que esto era un concurso de coplas. Y vienen aquí y hacen el casting. Vamos a verlo. A ver lo que nos ha hecho Cristina. Vamos a verlo. Por favor. Vamos a verlo. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero. Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero. Y cualquier cosa te quiere, ay, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando con temblores de agonía. Porque tus ojos mi día y ese coro de tu pelo aún dormía. Me dan celos, gitanos, gitanos de la manía. Menos mal que te ha quedado, no has seguido el estribillo, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una cosa. Antonio y Cristina, no os podéis juntar, pero desde ahí los dos. Seguí la canción. Los dos juntos. Miedo, venga. Miedo. Tengo miedo. Tú también, Antonio. Es que no sé cuál es. La que ha cantado ella. Miedo, tengo miedo. Miedo. Tengo miedo. Miedo. De perderte. No sé la letra. Señores, vamos a dejarlo ahí. Yo quería solucionar algo. Vamos con los dos, de verdad. Miedo me está entrando a mí y a todo el público. A todos los espectadores. Vamos. Venga, Antonio. Venga. Elígeme. Voy a coger a Paula. A Paula. Pues venga. Mira, los supuestos, los temas que tenemos son. Chin, chin. Arriba, abajo, para el centro y para adentro. Un brindis en todas reglas. Pues chin, chin. Chin, chin. Pues venga, vámonos con chin, chin. Vamos a brindar. Vamos. Paula, pues venga. Tiempo. Si en una boda se escucha que vivan los novios, ¿qué hay que responder? Viva. Viva. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Con qué bebida se brinda tradicionalmente en Francia? Con vino. No, con champán. Un buen champán francés. Sí. Siguiente. Tiempo. En una celebración, según el protocolo, ¿quién debe ser el primero en ofrecer un brindis? El anfitrión. Correcto. El anfitrión. Último. Tiempo. Brindar. Brindar con cerveza es muy nuestro. ¿Qué país europeo lo prohibió hasta 1989? Italia. No. Fue Islandia. Y dice que Islandia luchaba para obtener la independencia frente a Dinamarca y los islandeses asociaban la cerveza con este estilo de vida de nez. Por lo tanto, no era una bebida patriótica. Eso es por el tema que lo quitaron. Cristina, coplera mía. Miedo, tengo miedo. Te viene arriba ahí con arte. Me viene totalmente arriba. El maestro solano está corriendo todavía. ¿A quién te quiere enfrentar? Venga, Jesús. Jesús. Pues venga. Tenemos arriba, abajo, para el centro y para adentro. Pues para adentro. Pues para adentro. Pues venga. Jesús, os recuerdo que los temas, todas las preguntas van relacionadas con los temas, ¿vale? Vale. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué tenía dentro la niña protagonista de la película El Exorcista? El demonio. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué personaje de Barrio Sésamo nos enseñaron el significado de dentro, fuera, lejos y cerca, entre otros? Epi Blas. Correcto. Epi Blas. Siguiente. Tiempo. ¿Qué pasa cuando se habla para adentro? ¿Se piensa? No. Se habla con nosotros mismos. Última. Tiempo. ¿Quién dirigió en 2004 la película ganadora de un Oscar Maradentro? Pedro Almodóvar. ¿Cuál? Pedro Almodóvar. No. Es Alejandro Amenábal. Alejandro Amenábal. Es de la pedra almodóvaro. Te voy a decir una cosa, Jesús. Hoy tengo yo el día de cine. No, no, no es hoy. No es hoy. Tú, de vez en cuando... ¿Cómo se llama tu mujer? Clara. Clara. Mira, Clara. Tú, los miércoles que es el día del espectador, tú dale permiso a tu marido para que vaya al cine. El miércoles nada más. Pero que él vaya solo y que se vaya poniendo o coge tú y te dejas a los niños con alguien y os vais los dos. Pero ir al cine, que vaya al cine. Seguimos. Concha. ¿Qué pasa? Pues venga, yo voy a retar a Antonio. Antonio. Y los temas que tenemos es arriba, abajo y al centro. Pues vamos a poner arriba mismo. ¿Arriba? Pues venga, vamos a ponerlo arriba. Antonio. Vamos para arriba. Vámonos para arriba. Tiempo. ¿Dónde se encuentra un objeto que está en una posición superior a otro tomado como referencia? Encima. Encima. ¿Encima? Sí. ¿O arriba? Correcto. Arriba, sí. Venga, seguimos. Tiempo. Último piso de un edificio. ¿El que está más arriba? El ático o la azotea. ¿El ático? Correcto. Siguiente. Tiempo. Título de la película de la factoría Pixar que ha traducido al español significa arriba. Up. Up. Correcto. Último. Tiempo. ¿Qué nadadora española llegó arriba del podio en la Olimpiada del Río en 2016? Ay, no me acuerdo de ella. Tengo su cara y no tengo su nombre. Pues al revés. Tiene que tener nombre aunque se dé su cara o no te acuerdes. No me sale ahora el nombre. Belmonte. Amaya Belmonte. El nombre y apellido. Amaya Belmonte. No. 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 Mireya. Mireya Belmonte. Mireya Belmonte. Bueno. Paula. Pues voy a elegir a Cristina. Cristina. Y tenemos abajo y al centro. Abajo. Abajo. Cristina, para abajo. Venga, para abajo. Antonio, la para arriba y tú para abajo. Yo para abajo. Pues venga. Tiempo. ¿A qué pueblo se enfrenta Villa Arriba para tener los platos más limpios? Villa Abajo. Villa Abajo. Correcto. Tiempo. En una competición, ¿cómo se denomina al que queda más abajo en la lista de competidores? El perdedor. Perdedor. Correcto. Tiempo. Continúa la canción de Ricky Martin. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. Un pasito suelto. No sé. Calentito. Ah, vale. Bien pegados. Que yo soy más de copla. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que te gusta la copla, ¿no? Eso he dicho, eso he dicho. Y yo también lo que he dicho. Venga, guapa. Seguimos. Tiempo. Serie de televisión que narra la relación entre un chico del País Vasco y una joven de Sevilla. Allí abajo. Allí abajo, correcto. Muy bien. Cristina. Jesús. Pues... Vamos a retar a Paula, a ver... Pues venga. Y lo que nos queda es al centro. Venga. Paula. Primera pregunta. Tiempo. Tendencia o agrupación política cuya ideología es intermedia entre la derecha y la izquierda. Centro. Correcto. Centro. Siguiente. Tiempo. ¿Qué se coloca en el medio de una mesa para decorar? Un centro de mesa. Un centro de mesa, ¿no? Correcto. Centro de mesa. Siguiente. ¿Qué artista italiano cantaba centro de gravidad permanente en 1981? Ero Ramazzotti. No, Franco Batiato. Última. Tiempo. ¿Qué dos actores protagonizan la película central inteligente estrenada en España como un espía y medio? Un centro de mesa. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? No. ¿Qué es lo que te haces? esta la sale mira es Wayne Johnson y Kevin Hart son los dos bueno vamos a ver cómo está el ranking creo que por esta preguntita pero vamos a verlo en cabeza Cristina y en última Paula nos dice adiós hasta mañana hasta mañana miércoles adiós ya tenemos nuestra semifinal de hoy martes que es Concha Cristina, Antonio, Jesús pero como dice en un refrán que no hay dos sin tres vamos a ver otra cancionera que tenemos aquí en nuestro programa que es Concha, vamos a ver el casting de Concha, a ver, llegar a esta semifinal con fuerza te conozco desde siempre tú ya estabas en mi alma tú ya estabas en mi mente te conozco desde siempre es por eso que me cuesta controlar tanta locura te conozco desde siempre es tan grande este deseo de quererte de tenerte aquí a mi lado para siempre Concha cruza la pasarela esa malud buena ahí, que bien que me gusta, que me gusta que me gusta Malú pero tú no eres de Copla y todo eso yo soy de lo que me echen ah, te has tirado ruedo ahí del tirón no, de lo que me echen de todo pues venga vamos a ver ahora te voy a hacer preguntas las opciones vuestras son la jardinería la pintura tiempo ¿cuál es la gran afición del humorista Ángel Garo? no, la pintura la pintura la pintura correcto pintura él tiene una colección de obras de arte brutal yo las he visto y brutal ¿vamos con vosotros? pues venga siguiente opciones Real Oviedo Málaga Club de Fútbol tiempo ¿en qué equipo debutó como primer entrenador el futbolista malagueño Fernando Hierro? en el Oviedo en el Oviedo correcta en el Oviedo siguiente opciones tiro con arco esgrima tiempo ¿con qué disciplina deportiva relaciona al malagueño Carlos Soler? arco tiro con arco arco venga vamos digo yo no sé ¿estás de acuerdo o no? venga tiro con arco no con esgrima ya no digo yo más nada ha representado a España en cinco juegos paraolímpicos hace esgrima en silla de ruedas siguiente opciones a la primera persona se le apagó la luz tiempo ¿qué videoclip de Alejandro Zan protagonizó a la actriz Paz Vega en 2006? es de blanca vale en blanco se le apagó la luz se le apagó la luz a vosotros si que se lo ha apagado no es a la primera persona yo no sabía siguiente opciones un rayo de luz ha llegado un ángel vale tiempo ¿cuál fue la primera película de Marisol? un rayo de luz un rayo de luz ¿seguro? creemos que sí correcto correcto siguiente opciones pelu celu tiempo ¿cómo se apoda al cantante del barrio José Luis Figueroa? celu celu correcto José Luis Figueroa el celu siguiente opciones la maroma la romana tiempo ¿cómo se llama el pico más alto de Sierra Tejeda? se va a dar tiempo la maroma venga la maroma la maroma correcto la maroma tiene 2.066 metros está en Málaga aunque una parte del pico este de Sierra Tejera una parte pertenece a Granada y la otra a Málaga está en el mismo límite pues venga seguimos opciones Guillermo Luca de Tena Torcuato Luca de Tena tiempo ¿quién escribió los renglones torcidos de Dios? Torcuato oh Guillermo suena más Guillermo mira para Guillermo sí ¿verdad? pues no era Torcuato Luca de Tena vamos a hacer un recontito venga a ver cómo van los temas 3-2 bueno nos van ganando las chicas seguimos con vosotros opciones río Tambre río Darro tiempo ¿qué río no está en Andalucía? el Tambre el Tambre el río Tambre este no está ¿verdad? no creemos que no el Darro está en Granada y el Tambre ¿sabéis? en Galicia en Galicia siguiente opciones Joaquín Agrasov Joaquín Sorolla tiempo ¿qué pintor valenciano se inspiró en los patios y jardines andaluces al final de su vida? como pintó no suena a Sorolla Sorolla a mí también Sorolla correcto pintor valenciano que pinta de bueno de maravilla sobre todo lo que pinta son temas de playa y temas además tres brochazos a mí me sonaba por ahí es un pintor Cristina Concha si acertamos estamos en la final lo sabéis ¿no? venga opciones Betis Sevilla futbolero que bien ¿sí? ahí bueno pues venga vamos a ver tiempo ¿dónde comenzó el futbolista sevillano Adrián Sanmiguel su carrera futbolística? ¿el Betis? vamos a decir el Betis Adrián Sanmiguel en el Betis sí ¿no? ¿tú estás segura Concha? yo me sueno más a Betis que a Sevilla yo soy sevillista pero como sea tenemos ya una parejita para la final Concha Cristina vosotros nos vemos mañana ¿vale? venga hasta mañana bueno pues ya estamos en la final de hoy martes una final de chicas una final de Cristina y de Concha a ver qué vamos a hacer hoy con este bote pues hoy tenemos un bote impresionante ya se está poniendo esto carameloso como dirían otros 13.600 más 500 que ponemos en juego 14.100 euros iba a decir puntos fíjate como para cosas ¿qué vais a hacer con los euros puntos? pues mira yo para ayudar a mis hijos que están estudiando y a ver si terminan ya los estudios de una vez y me dejan tranquilo pues lo mejor que puedes hacer porque apoyar a la cultura es lo mejor que podemos hacer todos y tú siendo la madre pues imagínate tú ya sabemos lo que vas a hacer bueno pues vámonos para jugar por la final pues venga vámonos volvemos en dos minutos si aceptamos todas seguiditas 14.100 euros pero si no vamos por 300 y 200 para mañana Cristina vamos contigo y os recuerdo de tranquilidad pensar bien las preguntas que no te pases como ayer Cristina ya aprendí pues venga empiezo contigo según la RAE sustancia propia para pegar pegamento pegamento correcto concha mueble de madera con tapa en forma de plano inclinado para escribir sobre él escritorio no no es correcto según la RAE es pupitre bueno la primera venga bueno mira para atrás concha mira para atrás pero bueno nos queda todavía hasta el viernes fíjate si hay días vamos Cristina vamos ¿qué nombre recibe la carnosidad roja que tienen sobre la cabeza el gallo y alguna otra aves? ¿Cresta? Cresta correcto seguimos ¿cuál es el femenino de poeta? perdón ¿cuál es el femenino de poeta? poetisa poetisa correcto vamos por arriba seguimos ¿en qué capital europea se encuentra la máscara llamada la boca de la verdad? en Roma en Roma correcto se meten la mano por allí ¿verdad? seguimos pues venga ¿a qué provincia española correspondía la matrícula B A? Badajoz Badajoz correcto Cristina estamos ahí casi oliendo ¿eh? vamos venga ¿quién pintó el cuadro azul dividido por azul en 1966 azul dividido por azul ¿quién pintó el cuadro azul dividido por azul en 1966? un famoso pintor abstracto no sé Picasso no 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 sabía Mar 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 Rodko no tenía ni idea bueno mira para atrás bueno seguimos venga pues venga ¿cuál es el nombre de la banda liderada por Javier Gurruchaga? es que no se me viene a la cabeza tres dos la orquesta Mondragón correcto la orquesta Mondragón venga cuando te meto una mitad de presión es cuando te viene vamos Cristina venga se nos ha venido arriba concha se nos ha venido arriba sí vamos ¿qué conde enseñaba a contar en Barrio Sésamo? ¿tú veías Barrio Sésamo? ya me pilló me parece muy pequeña no sé Epi no el conde Draco yo me la sabía esa esa no me la sabía bueno vamos concha venga ¿en qué país sudamericano se encuentra la provincia de La Pampa? en Argentina correcto en Argentina tengo que esperar ¿tú? tú de tú ah bueno que es la 4 que es la 4 estoy pensando que estaba en la vamos Cristina venga vamos a levantar los piecacitos de ahí eso quiero sí venga ¿qué famoso cantante protagonizó la película dentro del laberinto en 1986? David Bowie David Bowie correcto concha si acertamos esta ganamos los 300 euros ¿qué? sí estás ahí en empate y ahora tú tienes la ventaja pues venga según la RAE hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual según la RAE hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual ¿tesoro? no según la RAE es serendipia ¿cómo? serendipia madre mía como para cabela ahora mismo estamos en un empatito Cristina voy contigo vale ¿quién fue el autor de la novela Misery? ¿de la novela perdón el nombre? ¿quién fue el autor de la novela Misery? en 1987 hace poquito George Orwell no Stephen King Stephen King esa 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 ha picado concha venga si acierta a ver me tenías que haber preguntado esa que me la sabía ah te la sabía ¿no? pues venga vamos a ver si te la sabes esta esta me parece que va a ser que no venga ¿de qué famoso gobernante y militar fue hermano Pepe Botella rey de España en el siglo XIX? de Napoleón Boraparte tú has oído lo que yo te he preguntado para que contestes eso has oído lo que te he preguntado para que contestes eso me has hablado de Pepe Botella ¿no? sí pues muy bien correcto 300 euros sube concha espérate ya tenemos ganadoras de hoy martes pero ya me lo he llevado ya ya sí ya te la he llevado 300 euros enhorabuena muchas gracias muchas gracias enhorabuena Cristina enhorabuena a las dos porque habéis sido magnífica un concurso antes a vosotros nos vemos mañana 13.800 euros mañana de bote no os partéis estéis hasta ahí siempre feliz noche de martes adiós hasta mañana adiós adiós